Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Aquí Cristian, aquí estamos y bienvenidos a otro capítulo más de Devil Within 2 Estamos en el capítulo 15, si no me falla la memoria Y bueno, habíamos conocido aquí al compañero este, que ahora no recuerdo tu nombre Pero bueno, vamos a continuar, vamos a ayudarle, ¿vale, gente? Porque en el capítulo anterior nos habíamos... Bueno, menos mal que pasamos por esta zona porque si no, no... No hubiéramos hecho esta secundaria, pues se me había ido la pinza La había pasado de largo y eso que anduvimos por aquí, por los alrededores, dando vueltas por ahí Pero bueno, vamos a lo que vamos Aquí tenemos la misión principal, nos falta un cuadro, ¿vale? Una obra de arte que queda, destruirla Eso es del tema principal de set de arte, ¿vale? El capítulo 7 Ahora vamos a hacer la misión esta, recuperando la conexión que nos la ha mandado el tipo este Así que vamos a ir a la médula de nuevo Iremos a buscar la médula, lo tenemos marcado Aparecemos por aquí, si no me equivoco, sí Entrada por post plus, que es la otra zona Aquí tenemos las distintas entradas De los sitios Y todas estas zonas desbloqueadas creo que me las va... O sea, bloqueadas me las desbloqueará O no sé lo que hará Pero algo nos dijo de eso, así que nosotros vamos a ello, gente Vamos a salir de aquí Ese sonido No me gusta nada A ver Tenemos que ir a mano izquierda Para arriba Vale Vamos para allá Mira, el fuego este se terminó Vale, perfecto Cuidado que aquí hay gente, es verdad No es mal que tenemos toda la zonita limpia Y podemos ir más o menos tranquilitos por aquí, gente Castellanos Más deporte, loco Más deporte Venga, tío Tenemos perks para que la estamina se recupere más rápido Habría que poner alguna, quizá Más adelante Bueno, ya lo veremos Vale, aquí lo tenemos, gente De nuevo Por aquí nos vamos para la médula Por esta entrada Aquí estamos Vamos a ello Médula, instalaciones Y dijo que nos desbloquearía bastantes zonas De suministros, además O sea que Yo creo que bien Yo creo que bastante bien Espero que no Bueno, a ver el tema de los enemigos y tal Teníamos mejorada Habíamos mejorado, por cierto, la pistola, gente No sé si lo recordáis La pistola La pistola la habíamos mejorado el tema del crítico Ahora un 60% tiene posibilidades De reventar en la cabeza O sea que, bueno No está nada mal Vale Estamos de vuelta Hombre, ¿cómo lo llevas? Compañera, ¿qué tal? He encontrado ahí a un amigo Por cierto Vale, pensaba que podía hablar algo con ella Eh, ¿por dónde tenemos que ir? ¿Mapa? Aquí a la derecha Pi, pi, pi Vale Por aquí Cierra con llave, castellanos Se va a liar, lo sabéis, ¿no? Bueno, yo, 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 vamos Pagamos la luz Uf, no me gusta nada, gente Ir por aquí En solitario Un momento Tengo que hacer el atajo aquí Porque por aquí no puedo pasar Tengo que abrirla desde el otro lado, quizá A ver si es aquí al lado Aquí es Unas botellinas ahí Vale, perfecto Ya está, ¿no? Parece que ha funcionado Informamos a Sykes Y ya está Enemigos, gente Hijo puta Hijo puta, tío Oí los pasos, tío Dame tus cosas Hay enemigos ahora por ahí, tío Me cago en todo Uf, tenemos que salir otra vez, ¿vale? Por aquí Esto ha desbloqueado las zonas estas O no Mira, mira Joder Vale Qué bien, tío No sé si habrá desbloqueado O imagino que me dé el acceso Me lo señale o algo Vamos a ir a informarle O sea que hay que salir de aquí Por allí Me gustaría matarlos Eh, pero Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¡Ay! ¡No! ¡Oh, puta! ¡Corre! ¡Corre, corre! No sé si es por aquí, gente He de suponer Espero que no venga Espero que no venga Vale Vale, se va a resistir Se va a resistir Lo de siempre Lo de siempre con ella Vale En la mocha Bien Antes que yo de dos tiros, ¿eh? Si os dais cuenta En el capítulo anterior, gente Vámonos ¿Por dónde es? Todas las puertas estas Me las marca como chapadas A ver Bueno, estamos de vuelta Al menos Algo salgo No son chapadas Son cortadas Son zonas cortadas Y ya está Son más Vámonos Pues vamos de vuelta A hablar con el amigo Sk- 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 Como se llame Venga Claro Tenían que sacar más enemigos Es normal Que nos metan ahí Un poquitín más de enemigos Si no sería muy fácil, ¿no? Bueno Vamos de vuelta con él Vale Por ahí tenemos enemigos Vamos a rodear Como siempre Por aquí Misioncita secundaria Rápida Y sencilla Pero claro Ahora a ver Es que no tengamos Que volver otra vez Yo creo que Me abrirá zonas por aquí Cuidado Eh Lo que yo diga Aquí Pases por donde pases Y siempre encuentras de todo O sea Es que es alucinante Tío Vale Vamos bien por aquí Que no nos vean estos Muy bien Vale Vale Pues facilita Vamos a ver Suministros Gente Lo sabéis El rapiñe Aquí estoy compañero Seix El servidor El servidor está en línea Si Ya he entrado He desbloqueado Los contenedores De suministros Intenta abrir ese Ah Los contenedores Que hay por ahí ¿No? Puf Pero es que ¿Dónde hay más de esos? Gente Es que ahora mismo No lo sé 50 Y 25 Pistola con silenciador Oh 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 La llevamos en el 1 No No la he asignado Ahora Ahora que me doy cuenta No la asigno nunca Y pasa lo que pasa Y la escopeta Voy a poner la otra en el 2 En principio Ahí estamos Vale Ahora hay que probarla Desde largo alcance Si no se pone la otra y fuera Vamos muy llenos de esto Vale, perfecto Aquí vamos con la otra escopeta Y con la pistola con silenciador Gente Si señor castellanos Vale, pero ahora que ¿Dónde están los demás suministros? Sé que había más por ahí Pero gente Ahora mismo no tengo ni puta idea De dónde están Es que ahora darme otra vuelta Por ahí Para encontrar los suministros Me los podían marcar Bueno, vamos a ir a la principal Y ya veremos Cómo lo hacemos Una plantita por aquí Eh... ¿Hola? ¡Eh! Joder, castellanos Te quedas bugueti En cualquier lado Muy bien Antes no vine por aquí Joder Vale Eh... ¿Dónde estoy? Es aquí Es aquí en esta zona Vamos para dentro Podría haber un baúl de suministros Estaría bien Vale El cuadro estaba aquí al final Si no me equivoco Vamos a ello Acabemos esto Vale Pues estamos en la misma ¡Hostia! ¿Qué es eso? Lo habéis visto Otra vez Me cago en la paz Que me parió Está ahí la llave ¿Vale? ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Los to... ¡No! ¡Agáchate, coño! Quizás pueda pasar Sin ser visto ¡Muévete! 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 Dale, ¡Rápido! Esas cosas no me molestarán durante un rato Madre mía, castellanos Venga Fuera Qué tensión, porque lo vas oyendo que se te... Además es que ahora según venía corriendo, venía él detrás, el hijoputa Vale, ya empezamos otra vez Las trampitas de siempre, perfecto Vamos a ver Por... No veo por ahí Por aquí puedo pasar, ¿no? Voy a pasar por aquí Vale, perfecto Bien hecho, ahora se nos abrirá ahí en el cine y podremos ir a por él Eso es Entra al cine Se abre eso, ¿no? Joder Genial, gente Ya están las dos Eso debería bastar Será mejor que vuelva al cine a ver si puedo entrar Vamos para allá A ver, me gustaría Me gustaría encontrar más Baúles de esos de suministros Y sé que he visto por ahí Pero, ¿dónde? O sea No sé deciros, gente No... Creo que no... No voy a saber dónde hay más Como no lo encuentre de... De carambola Pero me parece a mí que... Porque ponernos a investigar ahora todo Pues como que no, ¿verdad, gente? Y seguro que hay por ahí... Pero bueno Es lo que hay Por aquí no podíamos entrar Había una zona para entrar ahí Que sería aquella cafetería, me parece Que igual había algo Pero... Ya os digo, no tengo ni idea Entonces vamos a tirar para allá recto y fuera Pero luego en castellano estoy reventado Venga, tío Esa estamina hay que hacer que se recupere más rápido, ¿eh? A ver, menos de una piedra Vale, vamos al cine Bueno, apuestas Tendremos ya El boss o no Gente Nos enfrentaremos ya a él O todavía no Yo creo que si ya después de tantas vueltas Creo que ya toca, ¿no? Veritas Veritas Moe... Mobius No Mo... Deus Mo... Mo... No sé Estaba leyendo lo que pone en la cámara En el ojo, vaya Pues nada, vamos para adentro Entra de una patada Rompiendo la pan a castellanos, coño A ver, tío Tiene que estar aquí en alguna parte Vale Otro capítulo más ¿Te atreves a destruir mi obra? ¿Esperabas doblegarme ante tu voluntad? Igual que ellos Que pensaban poder moldearme y convertirme en lo que no soy Lo que crearon aquí Es maravilloso Lo desperdiciaron Porque no tenían imaginación Porque no son artistas Quieren controlarme Manipularme Tú quieres detenerme Pero habéis fracasado Porque con el poder del núcleo Puedo crear mi arte para siempre Puto colgado, tío O sea, es que se le escuela aquí un colgado, tío Es que es la hostia Bueno, se le escuela Eso dicen, ¿eh? Que igual lo han metido aquí queriendo Vale Vale, hay cosas Me duele Me duele, me duele Hay que entrar por ahí Puede ser, ¿eh? La música viene de pa' ahí Están en una actuación seguro o algo, tío Esto es lo que llevo esperando toda mi vida Ambas vidas No más dificultades No más escuchar a críticos filisteos No más consentir las opiniones incultas de neófitos inexpertos Esto es lo que llevo esperando toda mi vida Ambas vidas El mundo por mí Conocerá y venerará el nombre Estefano Valentini Esto es lo que llevo esperando todo No lo había ni visto, ¿eh? Estaba ahí atrás y no había visto aquí el residuo, tío No más dificultades No más dificultades No más escuchar a críticos filisteos No más consentir las opiniones incultas de neófitos inexpertos No más rechazo de vulgares mendecados Por fin soy libre para ser lo que siempre he sido Un artista Y tengo a mi disposición el mejor lienzo jamás concebido El mundo por fin conocerá y venerará el nombre Estefano Valentini Pues bien, un colgadete Un colgadete A ver, esa puerta Imagino que no se pueda entrar por ella No tiene pinta, pero bueno Ah, no No es una puerta Es un cuatro O un cristal O un espejo Vaya Esos pies colgadetes Muy bien Cuidadito, eh Cinemática riquina Vaya, chaval ¿Están todos vivos? Están vivos, eh Sí, sí Se mueven todos O casi todos Vaya ¿Qué tal a la capucha, coño? La persecución ha sido divertida Pero hasta los mejores entretenimientos deben terminar La niña ¿Dónde está? Felicidades, has llegado lejos Si la perseverancia fuera un arte Serías un maestro Quizás no Miguel Ángel Pero al menos un... ¡Ya basta de chorradas! ¿Dónde está? Está a salvo Conmigo Me la llevé porque él lo ordenó Pero cuando comprendí el alcance de sus poderes ¿Cómo se la iba a entregar? Lo que hago es más importante que la mera ganancia personal Él nunca podría comprenderlo ¿Él? ¿Quién es él? Eso no importa No durará mucho más Mi obra, sin embargo Continuará Continuará Picasso tuvo su período azul Yo entro en mi período carmesí Mierda No, no Contempla mi última creación No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hermoso, un buque de carne y sangre. ¡Loco cabrón! ¿Cómo llegaré a superar esto? Encontraré como Su miedo siempre inspira No hay nada como la corrupción de la inocencia Para encender el fuego creativo ¿Qué os ha parecido esto, gente? O sea, increíble O sea, qué puesta en escena del tío Qué locura, ¿eh? Todo este escenario ahí, increíble Por cierto, si veis un poco de retardo En lo que es la voz Con lo que... Bueno, si veis un poco de retardo Es normal, porque yo lo estoy viendo O sea, es del juego, lo está haciendo el juego Yo no sé por qué, pero Lo está haciendo, curiosamente, en esta cinemática Pero bueno Qué pasada, tío Puto colgado de mierda, chaval Vamos a por él Pero por aquí, ¿cómo te mueves, castellanos? ¿En serio, tío? Pues sí, castellanos Eso digo yo Eso significa que va a reventar aquí, ¿no? ¿Algo? No lo entiendo, ¿eh? El ojo... No sé Ahí viene, ahí viene, ahí viene Bueno, 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 bueno Oh, gracias ¿Me recuerda esto? No sé si habéis visto Limbo alguno Limbo Inside o algún juego de estos De plataformeo Me recuerda mucho A ellos, cuidado Me ve, me ve, me ve, me ve, me ve Sube Vale, tiene que estar viéndote un rato Hola Pero a ver, ¿quién es el boss? ¿El paparazzi o el ojo, tío? Joder, con Stem, gente Vaya, vaya troleadas, tío ¿Dónde coño has ido? Brutal, gente Brutal Zona de relax Zona para ir a descansar Zona Hostia, tú Mira Vale, allí no pega ni nada Y ahí tampoco Pero bueno Tenemos zona de estas Mira lo que tenemos aquí Mira lo que tenemos aquí A ver, ¿cómo vamos de cosillas? Gel verde Tenemos tal Piezas de armas De momento creo que No hace falta que vayamos, gente Pero sí Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí En el siguiente capítulo Nos enfrentaremos a él Me imagino, ¿vale? Así que nada más Un placer, gente Y nos vemos en el próximo capítulo Chao, gente Chao 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 Gracias.